ayer tras 180 kilómetros luchando contra el barro llegué a un lugar llamado katakamas donde me esperaba a mi amigo agus con el que voy a viajar en los próximos días juntos vamos a intentar llegar hasta la zona más aislada de honduras pues vamos a intentar ir a la mosquitia un lugar llamado la mosquitia como quien trata de ir a comprar el pan pero por una ruta que no sabemos ni siquiera si existe porque en el mapa no aparecen carreteras ni caminos yo viendo cómo estaba el camino ayer no nos auguro un futuro muy esperanzado está todo dicho porque ayer vine hablando de este personaje y casi todos lo conocéis es muy cansino en las redes sociales pero agustín ostos para servirles más conocido como soy tribu bueno vamos a intentar hacer una cosa que es probablemente absurda e imposible pero nosotros como muy tontos entonces vamos a intentar llegar a un sitio que se llama la mosquitia la mosquitia es un lo llaman el segundo amazonas el segundo pulmón del mundo estamos en katakamas y queremos llegar a la zona más aislada de honduras la mosquitia pero el único camino que sabemos que existe es bajar hasta la costa por la ruta principal y desde allí cruzar en barco nuestra romántica idea sin embargo es encontrar una ruta a través de la selva que nos lleve desde un pueblo llamado Dulcenombre a donde nos dirigimos y todo esto con el país en época de lluvias va a estar divertido ya veréis bueno vámonos a comprar comida a los primeros comida para cuantos días y agua para cuantos días nos vamos ahora sí nos ha costado salir hasta luego gracias chao gracias bueno pues este es el pueblito de katakamas en los pueblos de honduras por la noche por alguna razón no hay absolutamente nadie incorrecto había un karaoke con un ambiente de la hostia pasa que no quisiste entrar yo te propuse un hino bravo esta es la plaza de polo esta es la plaza de katakamas tío que te parece bonita bastante más floreada que otras sabes donde vas a un supermercado que se llama la colonia pero suponemos que vamos a estar dos o tres días bastante aislados así que hemos comprado agua y comida para sobrevivir en caso de no encontrar nada algo bastante improbable salvo que halláramos ese quimérico camino que se internara en la selva bueno hemos comprado mucha agua llevamos las estas llenas bueno a disfrutar qué ganas de moto tío dios por fin bueno vamos en rumbo a la mosquitia y nada ver hasta donde se nos permite llegar yo creo que viendo dos vamos a llegar hasta el final del camino el problema es que hay un punto según hemos visto en Google Earth y ya no hay más camino entonces yo no sé si ahí habrá una barca que nos pueda llevar de momento y como siempre vamos a ir paso a paso nuestro primer objetivo es llegar a Dulce Nombre y una vez allí preguntar a la gente del lugar si existe forma de llegar hasta la mosquitia vale ya por fin se ha roto por lo menos ya no hay asfalto sigue siendo una cartera principal que yo creo que nos va a llevar hasta las marías y a partir de ahí ya sí o sí creo que va a ser camino parecido al de ayer izquierda derecha izquierda derecha pues yo creo que clarísimamente derecha pero las huellas están ahí hostia chaval no está mal eh es profundito eh que bueno tío vámonos esto ya se pone más interesante 35 minutos hacia María de Culmin hostia chaval que es esto tío hostia hay un camión en el medio moto que es esto tío el autobús bueno pues por donde el bus no así claro es que están lavando los coches no pasa nada es que es el lavadero del pueblo tío por un momento pensé que estaba atascado el autobús hola se está lavando o está llenando los cubos de agua oye qué pasa aquí tío hay atascos no sé por qué se han parado porque es una parada de autobús está subiendo gente qué fuerte tío o sea la parada es el puente sí se llama puente la parada río qué pintoresco pues es verdad tío se está subiendo aquí un montón de gente no es que no pare de subir y bajar gente tío pero Katakamas Culmi Nueva Esperanza esa es la línea hostia pues Nueva Esperanza viene después de Culmi o sea que a lo mejor podemos llegar hacia Nueva Esperanza si el bus llega nosotros llegamos no pues si vamos a poder llegar mucho más lejos seguro si la cosa es si nos estamos metiendo en la boca del lobo hostia esto es bien auténtico cuidadito cuidadito que ese barro lo carga el diablo eso es de lo más traicionero que hay ¿por dónde me estás trayendo Charlie Cine One? pues la verdad que no soy yo eso es man ¿qué coño has hecho tío? te dije que por aquí no era la aplicación que uso para navegar a veces tiene pequeños errores de cálculo como este tira para adelante tira para adelante como los de Alicante tío bueno está tú cuidado hostia tu fin de trayecto ¿qué has hecho Charlie? ¿qué has hecho tío? bastante absurdo lo que he hecho tío hay que atravesar el campo de fútbol yo creo es que quiero poner la pata ¿lo ves ahí? que hay un charco gigante sí punto muerto espera que voy a quitar la pata no hostia de aquí no saltó hay que darle caso pero Charlie otra vez así Charlie no si esto da una vuelta esto conecta esto conecta si conecta mira el camino donde está está ahí pasa que hay un charco ahí tamaño folio me caigo me caigo se lo están pasando ustedes bien bien esto es mejor que el teatro hola buena ¿nos ayudas a empujar? gracias es mejor un poquito primero hacia atrás y luego para adelante ¿no? ¿cómo te llamas? Antón Agustín un placer y este tontaína de ahí se llama Carlos el que se ha metido aquí gracias amigo uno, dos, tres pretendíamos ir a la mosquitia pero no sabemos si por aquí llegamos aquí es una tirada recta ¿ustedes venden de acá? sí, de la calle recta sí, sí, no si yo se lo he dicho lo que pasa es que es un cabezón si llegamos a ir por el camino no hubiéramos conocido a ustedes nos habríamos perdido lo mejor del día claro hombre van para Colón a Colón a Colón es el sitio ¿y de allí para dónde van? ¿de Colón? no sabemos queríamos ir a la mosquitia pero no sabemos si se puede llegar o no la cara que pone de susto no me está animando usted no me está animando es que me preocupa que anden ahí ahí es peligroso peligroso ¿por qué? ¿por qué es peligroso? es que como yo no salgo para ahí pero yo os lo oigo que ahí es peligroso como vais a poder comprobar a lo largo de los siguientes kilómetros no tenemos muy claro hacia dónde vamos y nuestra idea imaginaria de llegar a la mosquitia a través de la selva nada tiene que ver con la única ruta posible cosa que vamos a ir comprobando en el camino a través de los testimonios de la gente local Dios nos cuida pues que Dios nos tenga en su haber en este enganchón hemos aprendido que tenemos que dirigirnos a Colón que aunque es un departamento nosotros en este momento pensamos que es un pueblo por lo menos sabemos que tenemos que ir a un pueblo que se llama Colón eso no lo sabíamos ¿no? eso no lo sabíamos eso es información nueva tío es un regalito que te he dado yo por meterme por este camino gracias por el regalo bueno nunca viene mal tampoco una entrada en calor ¿eh? no a mí me ha encantado o sea gracias de verdad te lo digo en serio chaval se está poniendo esto espectacular a ver a quién preguntamos para allá las mosquitas por ahí sí porque salen hasta Sico de entrecarse Sico una nueva parada nos lleva a un nuevo nombre Sico pero hasta que no miremos un mapa me da la sensación que vamos a seguir bastante perdidos bueno vamos a parar a tomar un refresco y miramos en el mapa dónde está Sico ¿te parece? y dónde está Colón ¿no? que no sabemos dónde está lo único es que seguro que se nos hace de noche o sea que habría que ver si acampamos o que nos recomiendan tiraría un rato y en mitad de la nada si viéramos un campo de alguien pedíamos permiso y acampábamos y finalmente en Dulce de María conocemos a Rigoberto un simpático lugareño que nos habla de un camino con el que no contábamos no andan muy precisos ¿qué quiere decir usted? no andan muy sí, sí sí sabemos y si no quédense aquí y mañanean que ustedes mañaneando van hasta el mar mañana mañana por la mañana tempranito sí tempranito ¿hasta el mar se puede llegar? mañana mañana se llega pero por aquí ¿por esto es decir? ¿se llega hasta la costa? se llega perfectamente por ahí salen a Iriona salen a a Iriona a Iriona en la costa sí, sí a Iriona en la costa vamos a apuntar eso no aparece en mi mapa a ver le voy a apuntar todos los nombres de los pueblos que usted es nuestro nuevo mapa sí usted es mejor que Google ya, este camino es aventurero porque eso es lo que buscamos ah, oh entonces estamos en el camino correcto, ¿verdad? no, mi modo y esto atraviesa la mosquitia, ¿no? sí, que sale a la mosquitia usted es de los nuestros lo sabe, ¿no? pues somos de la misma tribu usted disfruta del camino de la vida, ¿eh? yo estoy alegre de estar vivo aventurero y doy gracias porque tengo 80 años y me siento me siento como que si fuera de 20 Rigoberto Padilla Rigoberto Padilla pues nos acaba de dar una noticia que nos ha cambiado todos los planes bueno, qué palabra más crucial, ¿no? nos ha cambiado por completo el viaje nos ha dado una luz al final del camino bueno ahí toque la luz se puede convertir en sombra pero vamos sí, vamos a pensar en positivo nuestra romántica idea de encontrar un camino que atraviese la selva sigue siendo eso una idea romántica pero Rigoberto nos abre una posibilidad con la que no contábamos poder bajar hasta la costa desde aquí sin tener que dar la vuelta y bordear la sierra del río Tinto el camino comienza a ofrecernos un poquito de diversión para que Charlie Sirewan y Soy Tribu no se aburran ni un poquito espectacular tío, este camino a un nivel Honduras me sorprende de una manera constante madre mía, tío pero es que mira no quiero mirar mucho hacia arriba pero es que hay unas montañas de la... o sea, encontrarnos a Rigoberto ha sido lo mejor que nos ha podido pasar o lo peor ya tenemos claro, lo mejor seguro otra cosa es que nos tengamos que dar la vuelta en algún momento hoy o mañana sobre todo la cosa es encontrar un sitio para acampar sí, sí porque si queremos disfrutar la acampada hay que acampar de día yo cuando voy en este tipo de camino así como con la emoción a flor de piel no puedo sino dar las gracias a que una manada de vacas aparezca ulo, ulo, ulo chaval casi nos van a embestir yo creo que se han asustado más de tus gritos que de tu motor tío sí, sí, sí te has venido muy arriba tío sí, hostia, tú, tú va, pasa nada voy a pasar entre las dos un riachuelito Un río chulito de los que alegran el día, hay piedra suelta ¡Callines al paso! ¡Hola chaval! Cuidado ahí, ¿eh? Bueno, Chalicine One, lo estamos haciendo por fin, cinco años después, ¿cómo te sientes? Pues en este momento me estoy meando porque no he meado en el pueblo como tú, y ¿cómo más? Quedan 90 kilómetros, ¿eh? 90 kilómetros pueden parecer poco, pero en este terreno y en época de lluvias pueden ser interminables Lo que nos hace seguir averiguando con gente local siempre que tenemos oportunidad, en especial si son moteros ¿A qué os dedicáis? Nosotros somos el sole de negocio, él es mi jefe, él es el agente ¡Ah, mira! ¡Sí! Y básicamente lo que hacéis es dar crédito a gente trabajadora, vaya Sí, ganaderos, comerciantes ¡Ah, muy bien! En los caminos rurales sueles encontrar gente sencilla, con la que surge charlar y de la que aprender Para que personas quieran emprender un negocio y que quieran avanzar, pues nosotros apoyamos a eso Ganadería, agricultura, vivienda Y más o menos, ¿a qué interés está el dinero aquí? Más o menos Entre 1,83 y 4% mensuales Y en mi opinión, esto es lo más enriquecedor de viajar en moto, hacerlo por lugares remotos, donde la gente se toma el tiempo de parar y preguntarte si necesitas algo Pues nada, muchas gracias, entonces, ¿nos decís que el camino está bueno? ¿Lo conocéis vosotros personalmente hasta la costa? ¿Lo conocéis? Personalmente no, solo hasta cierta parte, como a unas dos horas de aquí más o menos Después de todo el día hablando con unos y con otros, lo que tenemos claro es que este camino llega hasta la costa Y durante gran parte del recorrido iremos paralelos a este río, el Pauleya, que nos va a acompañar tanto hoy como mañana Oye, pues muy bien chavales, que tengáis buen viaje, os quedan dos horitas hasta casa, vais a llegar de noche, así que cuidadito con la ruta Un placer conoceros Gracias Pero también es verdad que seguimos con la ilusa esperanza de encontrar un camino que vire a la derecha y atraviese la selva dirección a la Mosquitia Lo que sea, lo sabremos mañana, porque ahora lo que tenemos que hacer es encontrar un lugar en el que acampar Deberíamos de ir ya pensando en urgentemente acampar ¡Uy, mira! Sí, antes de que nos encontremos situaciones nocturnas como esta Pequeño ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Eso, ¿cómo se llegara hasta ahí, tío? Hay como un colegio ahí, un edificio... ¡Hostia, en los colegios se acampa muy bien, tío! Por eso, estaba justo pensando en eso Pedir permiso y acampar en el colegio Es que no veo la posibilidad de acampar libremente, no la veo muy clara, ¿eh? ¡Y eso que hay luz! ¡Oh, oh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Barro ahí! ¡Uf, uf, uf! Este del barro que sí No, se me ha ido adelante, pero vamos Y que si te deslizas hay barranco detrás, esperando ¡Hostia, esto! ¡Oh, oh, oh! Nada, frena, frena, ¿eh? Sí, sí Voy en segunda, primera y ya Relax Creo que cada vez se está haciendo más selvático esto, tío ¡Voy atrás! ¡Mierda, mierda, mira! ¡Quítate, quítate! Sí, yo A ver si paso... ¡Joder! De gilipollas Voy a aparcarla, ¿vale? Sí, tío, va Me ha tirado fuera, sería imbécil ¿Estás bien, no? Sí, sí Charlie Sino One 1, soy tribu 0 Callando boquitas Para los que no creían en mí, cuando empecé Pero, ¿y por qué se me ha olvidado? Espérame, espérame, hombre Sí, pero bueno, la voy dando la vuelta ¡Aaah! 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 ¡Qué fácil! ¡Ya te digo! ¡Aaah! ¡Qué absurdo, tío! Me ha saltado ahí, se me ha ido para la izquierda. Bueno, esto también activa. La caída precipita la noche y eso nos lleva a pedir permiso para acampar en la primera casa que encontramos. Señora, se nos hizo de noche y era para saber si era posible acampar aquí. ¿Se puede? Sí. Gracias, mil gracias. ¿No te molestamos aquí? No, 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 de ninguna manera. Aquí, si llueve, estamos cubiertos, así que podemos poner una carpa a cabalado, ¿no? De verdad, muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Qué maravilla, ¿no? El día perfecto. ¡Qué tal ha sido el mío, tío! Como el culo, tío. No me acerques la cámara hoy a menos de dos metros. Qué asco, tío, esto es como un espejismo extraño. Fuera de mí, sal de mi encuadre. Vete de mí, vete de mí. Sal de mi puro encuadre, cabrón. Amanece en este rincón anónimo de Honduras, lugar que, como tantos otros miles, habría pasado inadvertido de no ser por las circunstancias. Circunstancias motivadas por viajar a través de caminos alejados de la ruta principal, y por hacerlo, además, sin plan. Ese no plan nos trajo a esta casa, donde viven personas, igual que tú y que yo, pero con circunstancias diferentes. ¿Veis? Vete de tortilla, sí. Oye, ¿en el desfile de la ceiba llevas así vestido? Pero sin pantalón corto. O sea, solo botas. Me lo imagino. A mí me gusta costurar, a mí me gusta hacer oficia en la cocina cajita. A mí me gusta más el monte. Más el monte que el... Sí. Más el monte que el... Sí, donde están tan chapeando, como ahí, frijoles. No sé, el despertador. Pero ha empezado a despertar a la lámula del canabro. Sí, esto ya está. Pero no, allá está en general, me molesta. ¿Tienes que...? Parkinson. Parkinson. Sí. Cuesta 900 y algo. El tratamiento es por un mes. Por un mes. Sí. ¿Y esta antena que tiene usted aquí arriba, es para el teléfono? No. Es para la televisión. ¿Y usted no tiene señal aquí telefónica? No. No hay función aquí. No la puedo. ¿Y dónde está la señal más cercana? Sí. ¿Le dirá usted a pedir ayuda o...? Sí. ¿Dónde? Aquí en Amorgo o aquí. Me quedé sin nada por andar buscando medicina para este parking. Son hijos jamás. Solo Dios. Mis hijos me mantienen porque ya tengo seis hijos. ¿Y usted está casada? No, estoy soltera. No. ". Yo soy solterita. No lo sé. Tengo hijos pero nos dejamos em cry семь. Sí? Sí. En doce años estoy sola. ¡Doce años, eh! Y conocer a estas personas, y sus circunstancias, se convierte en experiencias. que son las que alimentan un viaje y las que quedan en la memoria para siempre Y ahora, si os parece, toca retomar el viaje que nos espera un día muy largo por caminos bastante complicados especialmente si tenemos la mala suerte de que llueva durante el día Se nos va a complicar, eh Se nos va a complicar ¡Suscríbete al canal!